Tilly Tren de Aventura Un tren puede ver y experimentar muchas cosas emocionantes en las vías. Hoy iremos de viaje con Tilly. Pongan atención, hay muchas cosas que pueden ver desde las vías del tren. ¿Están listos? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Ya terminó nuestro viaje. ¿Recuerdan lo que vieron? ¿Qué estaba haciendo la ardilla? ¿Estaba sentada en una piedra? ¿Estaba en un árbol? ¿Hablaba con el cuervo calamidades? ¿O hacía malabares? ¡Genial! La ardilla estaba en el árbol. Tilly les agradece por esta aventura. ¡Bien hecho!